buenos días marujo y bueno vengo a comentar con esto en honduras que ayer no pude hacerlo y hay plancha pocas sí porque hicieron un programa de relleno que no te digo nada pero algo siempre tenemos que sacar bueno a ver lo primero que ha pasado por rocio madrid diciendo que la están acosando que es como que está sufriendo un bullying que lo está pasando fatal ahí en la isla porque lorena morlote laura matamoros y kiko se han hecho su piña y que ella que la tienen frita que en cuanto no enfoca en las imágenes que las cámaras que me digan que la están ahí acosando y de todo y kiko ha dicho mira perdona que te digo una cosa para ti lo que te pasa es que estás olvidada de la tele tú has venido aquí a ver si vuelves a recuperar la fama que tenía cuando iba hacia crónicas marcianas y es lo que te pasa que estás intentando montar un show que no sé qué y ella no 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 porque vosotros os habéis fijado de lo que dijo lorena de lo que pasó porque es la única que sabe de mi experiencia con la convivencia y vosotros no habéis tenido ni idea y os habéis hecho caso a lo que ha dicho lorena morlote y ya con eso pues os habéis montado la película mira a mí me parece un poco raro que esta señora caiga mal en todos los grupos casta solamente el aguantar cano entonces pues no sé yo creo que algo de razón tiene la gente para mí es un poco insoportable pero bueno no pasa nada hace la prueba de lícano vale es la que tienen que estar recolgados como monos a ver quién aguanta más por la gana laura matamoros entonces ella se queda como líder se quita de la nominación y en la nominación están kiko la lorena y rocío hay dos personas que están súper igualadas vale la votación pero luego hacen un sorpas o no sé qué historia el caso que kiko sale libre y luego entre lorena y rocío sale rocío así que ya nos hemos quitado de rocío bien bueno siguiente a ver posible abandono de carmen carmen potota está puesto cuando es el potorri así de claro esta señora a mí que me queda fatal me cae muy muy mal porque creo que ha ido al programa no se lo merece está me imagino que estará cobrando de las que más si no es la que más en todo el programa y a mí que tengan que siga manteniendo esta señora cobrando el pastizal que tiene que estar cobrando por no hacer absolutamente nada que se niega a hacer todas las pruebas que lo único que hace es tocarse el paporro pues a mí no gusta no me gusta nada bueno pues ahora la última que dice que tiene ansiedad que lleva tres días que ya no puede más que se está muriendo que si no la ven pues el caso que activan el protocolo este de que se la llevan a hacer la examina y todo esto y a ver ella dice que es que lo que ha pasado es que desde que se muere su madre como que todavía no ha pasado bien el duelo y todo eso que se ha juntado con esto y que ahí está pues ya para para petar y que entonces que necesita su tiempo porque ella quiere que la que la den tiempo para demostrar la mujer que ha dado todo por este reality perdona 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 que tú has dado todo pero si no si no te ha subido ni que lo único que has hecho ha sido tirarte del helicóptero y porque no había otra no hace las pruebas no pero qué hace que hace a mí me está esta señora me ha cabreado mucho a resulta que se la llevan ahí al médico porque tiene que estar como aislada tranquilita y no sé quién se cuento y mientras tanto pasa y pasa el concurso yo entiendo que por ejemplo lo de la espalda de la otra de zaya pues vale pues miran a ver si en dos tres días se puede recuperar si no pues para tu casa pero una ansiedad para mí no para mí no porque a lo mejor hay gente también que está sufriendo ahí en la isla esto no es para esperar unos días a ver si te recuperas no porque mientras tanto nosotros a lo mejor durmiendo con una tormenta pasando frío no sé qué que esta señora pues en una habitación de hotel vale que no tiene nada y que estará sola y dándole vueltas a la cabeza pero no está pasando frío ni calamidades entonces aunque coma lo que tenga que comer de las raciones de lo otro es que pero me parece comparable si es una baja por ansiedad que se vaya a su casa a recuperarse en el programa que nos siga no que traigan a gente nueva por ciento hablo de gente nueva que viene marieta la de la isla de las tentaciones hoy mira no quiero ser mala no quiero ser mala pero vamos a anticiparnos de lo que puede pasar hay un tal torres bombero que está deseoso de buscar el amor y marieta es una persona que se enamora rápidamente que pensáis yo creo que va a haber un tiqui 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 que les ponga junto por favor porque directamente con el pelo así largo negro se parece un poco sus tetámenes y todo se parece un poco a y ahora que dijo torres que le gustaba ahora le gustará marieta surgir al amor si por favor nos falta un poco de amor en este reality que si no va a haber ninguna pareja este año bueno más cosas es que poco más había bueno luego hacen una prueba que un poco jodidilla así os lo digo cuando tenían que ir todos nadando vale al mar bueno todos no porque en el grupo de de gancha del sol la quitan a ella porque tienen que ser unos cuantos concursantes y no llegan sino a todos bueno pues se tienen que montar primero en una tabla así en el mar encima del mar como en un pedestal que era grande lanzar una tabla hasta el siguiente pedestal el siguiente pedestal era un poquito más pequeño al siguiente que haya minúsculo tienen que estar todos ahí como una especie de castellete esto es así de cataluña todo súper apretados abrazados y aguantar 20 segundos una vez que ha llegado ya la última tabla con todos pasando así por encima y todo bueno pues el grupo de mario lo hacen dos minutos y algo y el otro grupo lo hace en cinco minutos y pico con lo cual el grupo de mario se queda la prueba de recompensa y saber que era a ver para mí este premio ha sido un poco que corra para ellos les encantará a mí que por ejemplo el café no me gusta pues era café para cuatro días y harina para hacer tortitas otros cuatro días bueno no sé yo hubiera preferido otro otro premio pero bueno se llevan eso y se quedan súper contentos y luego ha habido un momento de oráculo vale que entonces que dicen que bueno por cierto por total ya por fin ha cagado que era súper importante en el oráculo este pues cuentan que ángel y aura están empezando a caer mejor en el grupo con esto de can cambia los grupos de esto que ángel está como más participativo ángel ha dicho que ya en este grupo no se siente tan discriminado ahora dice que ya intenta empezar desde cero con todos aunque hubiera gente de su grupo de gente que no y que también que se siente mucho mejor carmen que vuelve otra vez a decir porque la ponen ahí con el grupo a hablar y de carmen que ya no es que esté tirando la toalla ojo que ya no tira la toalla claro ojo que no me voy yo aquí por mi pie porque no me vais a cobrar la indemnización que tendría que pagar a mediasen y lo vuelve a recalcar eso que ya va a seguir ahí que ya no tira la toalla que hasta que lo único que a ver que dicen los médicos y nada esto es lo que pasa así que nada veremos qué pasa hoy en tierra de nadie a ver qué nos cuentan y bueno pues nada que se os ha gustado pues un corazoncito y que nos vemos próximamente así que hasta luego